Abeliré Rodalí Abeliré Rodalí Abeliré Rodalí Abeliré Rodalí Abeliré Rodalí Abeliré Rodalí ¿Qué te cuesta? ¿Cómo tú eres? Es que yo lo llevo el dinero, que tú eres capaz de ahorrar. ¡No tienes amigos que los corren, ¿verdad? ¡Y tu, este, como tú los compras, ¡Hijo el dinero para ahorrarme! ¡Chau, aquí te cuesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!